La espera se ha acabado y el día ha llegado, Star Wars Episodio 7 El Despertar de la Fuerza se acaba de estrenar, siendo una de las franquicias más grandes y esperadas de todos los tiempos y solo por eso y siendo una ocasión en especial, Conector te presenta 5 curiosidades de Star Wars El Despertar de la Fuerza Comenzamos Número 1 George Lucas Rechazado Todos sabemos que George Lucas es el creador de Star Wars y tenía sus propias ideas para el episodio 7, 8 y 9 e incluso se las presentó a Disney antes que los estudios de ratón adquirieran los derechos de la saga por más de 4 mil millones de dólares Los planes de Lucas no fueron aceptados de buen modo por la casa Disney y su propuesta fue rechazada en la cual consistía en centrarse en personajes adolescentes quizá esto se debe por el fracaso de la última trilogía de la saga donde se muestra un joven Anakin Skywalker y una joven Amidala, el amenaza fantasma Número 2 Toy Story en Star Wars Disney contrató al guionista Michael Arndt, guionista de Toy Story 3 y Pequeña Miss Sunshine para hacer el guion en el 2012 teniendo la complejidad de escribir sobre los conflictos internos y externos de la guerra de las galaxias así como la filosofía de George Lucas de la saga ahí fue cuando JJ Abrams llegó al proyecto y se dio cuenta que había muchos escritos, ideas y bocetos del proyecto pero que no existía ningún guion escrito Número 3 Abrams toma el control Para esta gran tarea Abrams toma el control creativo del proyecto y manda llamar a Lawrence Kastain guionista del Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi esto sin duda fue una gran idea para retomar las películas de la saga Número 4 La vieja escuela regresa Abrams no quería cometer los mismos errores de la última trilogía y ha juntado a la banda original una vez más ya que la gente quiere ver y recordar algunas de las cosas que ama pero también espera nuevas experiencias y es por eso que ha tratado de integrar los efectos especiales de la vieja escuela esto con mucha inteligencia dándonos una experiencia nostálgica y nueva a la vez Número 5 El accidente de la buena suerte Al accidentarse Harrison Ford y romperse una pierna durante el rodaje obligó que las grabaciones del rodaje se detuvieran durante semanas esto le dio una oportunidad al director Abrams para pensar en secuencias que a él se le consideraban complicadas siempre va a haber mitos y leyendas alrededor de esta gran saga en donde su historia y sus personajes se han explotado durante décadas con programas de televisión, nuevas trilogías, juguetes comerciales y muchas muchas otras cosas haciéndola un imperio pero no de otras galaxias sino de este mundo ha generado ingresos por millones y millones de dólares y al retomar una nueva trilogía sin duda es algo más que nostalgia y es por eso y sin lugar a dudas esta séptima entrega de Star Wars va a ser legendaria y no dudamos que sea todo un éxito y ropa récords durante su estreno si te gustó el video dale like visita nuestra página y nuestras redes sociales suscríbete al canal para checar más videos y recuerda esto es Conector TV y nos vemos en la próxima Conector TV Conector TV Conector TV Conector TV Gracias.